Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas Hoy te voy a traer algunas noticias que van a pasar en la 9.2 en la actualización siguiente Así que esto es como un adelanto, casi todas son oficiales para que lo tengas en mente Pero creo que hay una o dos que te voy a mencionar que no lo son, cuando digo extraoficial es que no es algo oficial que haya compartido el juego Antes de comenzar voy a hacer otra vez la aclaración, el canal de Pinceladas acá a su amigo no tiene nada que ver con la selección de los mentores Eso es algo que hace solamente Pixonic, Pixonic elige los canales, hace poco escogió un mentor nuevo y tenía como 10.000, 11.000 suscriptores si no me equivoco Así que esa labor la hace Pixonic, Pinceladas no trabaja para Pixonic ni nada por el estilo Así que ese tema pues lo aclaro y lo voy a aclarar porque hay personas pues que se la pasan diciendo esas boberías A mí me escogió Pixonic, a mí no me escogió más nadie, ejemplo La primera noticia es el titán que vamos a recibir totalmente gratis Y tú dirás, joder, el Minos, sí que sí, el Minos ganó esa selección, yo compartí esta noticia Va a venir equipado con esas armas Squall, son unas escopetas que están genial Para comenzar están genial, son armas que ya fueron nerfeadas en su momento Así que bueno, tampoco vale la pena mucho subirlas al máximo Pero en Ligas Bajas va a ser una elección muy buena Ya que en Ligas Bajas sabemos que tenemos a los que bajan de Ligas, sí A los que conocemos como Farmer, que son los jugadores más pro que hay en el juego Guiño, guiño, actualmente tenemos dos versiones Ultimate totalmente confirmadas La primera es el Espectre, que bueno, yo no la tengo en mi cuenta personal Pero lo pude probar en la cuenta prestada La segunda que se va a venir es el Ares Y pues opinión personal es que eso no me quita el sueño Cuesta demasiado conseguirla y de verdad que no vale la pena gastar todo ese AU Simplemente sería como algo por coleccionar Pero cuál es la siguiente versión Ultimate Esto es oficial y posiblemente va a venir en la 9.3 Sí, es decir, dentro de dos actualizaciones Pixonic hizo esta encuesta para saber qué es lo que la comunidad deseaba Y ha ganado el Invader Ahora, yo te digo de pana ¿Quién no votó por el Rhino? Yo de verdad que esto lo supe un poco tarde Y no compartí la encuesta para que ganara Rhino Me hubiese gustado mil veces más una edición Ultimate de Rhino o del Fujin por acá O de Lancelot Sí, bueno, me gusta mucho el Invader Pero el Invader ya es demasiado fuerte Por así decirlo Me imagino que va a ser macizo Macizo, sí Va a ser sumamente fuerte Esta edición Ultimate con demasiados puntos de vida Y no sé si el salto va a ser súper elevado Hay que probarlo en el test server y ver cómo va, sí Este módulo va a tener un cambio Y digamos que va a ser como una especie de bufeo Esta parte no sé si es oficial Es algo extraoficial ¿Cuál es el cambio? En este momento funciona así Tú lo activas, te da 10% más de daño Durante 6 segundos Y aparte puedes recuperar 8% de durabilidad cada segundo 6 por 8, 48 Pero va a cambiar su forma Aquí dice que en total va a recuperar 50% de la durabilidad Acuérdense que es de la durabilidad que pueda sanar Y de golpe va a recuperar 15% de forma instantánea Y luego 8% en los otros segundos que quedan Al parecer pues la gente se dio cuenta que esto cuesta demasiado Y no vale la pena gastar tantas pilas de energía Y el juego va a hacer esto para que se vuelva más competitivo Y la gente deje de utilizar el otro módulo de sanación avanzada Sí, reparación avanzada La cuestión de reparación avanzada es que funciona muy bien con Trixie Hope Que es una piloto especial para ese módulo activo Ok, tenemos el set completo que va a venir en la 9.2 Robot, piloto, armas y dron Al parecer el marketing del juego está cambiando Y nos está vendiendo todo de un solo golpe El titán, el piloto se llama Stefan El robot opción, las armas estas labris y el dron chai ¿Qué hace cada uno? Fíjense El robot pues es un mata titanes Ya sabemos, va a tener una habilidad que le va a hacer más daño a los titanes Y aparte de eso pues tiene como una especie de escudo allí Ya sabemos que hay demasiados counters para este nuevo robot Así que hay que estar pendiente del segundo piloto Escucha bien, el segundo piloto que salga Las armas son una especie de lanzaranadas Que la última vez que las probé eran de 500 metros de alcance No sé si son más o menos hoy en día Y también van a tener este efecto explosivo Creo que todas van a tener el efecto blast O el efecto de este bomba Pero no estoy 100% seguro Porque no he vuelto a usar el test server El piloto le va a dar mayor velocidad de movimiento Es decir, va a volar mucho más veloz Quizás de mapa a mapa, de esquina a esquina De ciudad a ciudad, no lo sabemos Quizás sea como un seraf Cuando salió la piloto que le da velocidad Todo es posible en el juego Así que esto es triste Triste, triste Porque ya sabemos cómo se pone War Robots Cuando hay un robot que vuela y es meta Aparte, también le va a aumentar el daño De la habilidad especial De la habilidad mata titanes El arma incorporada que tiene Y el drone Que dudo mucho que se pueda conseguir fácil ¿Qué va a hacer? Cuando esté en el suelo Va a tener velocidad de movimiento Y un efecto blast stand Ahora, yo imagino que este drone Le va a funcionar a todo el mundo Así que el drone suena bien para otros robots Pero no sé Me imagino que va a estar exclusivo Para los que vuelan Tipo seraf y estas cosas Porque dicen que mientras esté en el suelo Sí, dato interesante Prácticamente Va a volar muy veloz Va a caer Va a tener velocidad para esconderse Y si lo pescas Va a tener como un last stand O una vaina así loca En pocas palabras O se vuelve imposible de matar O sacamos un piloto Que lo vuelva, ¿sí? O sea, el segundo Va a venir esto, gente Le voy a quitar el volumen Ahí están los subtítulos Van a venir los pilotos para los titanes Este es el video, el teaser El trailer de lo que se va a venir Este piloto va a manejar oficialmente al titán Rook Al titán nuevo Al titán que mucha gente usa Que dice que es el mejor Pero que yo con mi Indra Le bailo Al menos que enciendan los hacks Ya sabemos que clanes usan hacks Ya todo el mundo sabe Quienes son los tramposos En el juego Esos clanes top Que son top hacks Y bueno, más o menos Esto es lo que explica aquí el piloto Que es muy complicado manejar a los titanes A mí no me gusta mucho esto Porque va en contra Como que de lo que conocíamos del juego Si Los titanes nadie los manejaba Pero antes Los robots tampoco nadie los manejaba Y bueno Luego se inventaban los pilotos Ahora los pilotos para los titanes Próxima misión del juego Drones para titanes Supongo yo Y esa vaina Es lo que le permite controlar Si Esa especie De corona Le permite controlar a los titanes Sin que se vuelvan locos Es lo que más o menos dice aquí Este trailer No dice mucho Simplemente nos da como Una intro A lo que va a venir Y bueno Aparte de esto Que no me gusta Realmente Está muy chido Este apartado Visual Desarrollando la historia del juego Ahí sí que le digo También Solucionando las cosas Gente Se les queda un montón Espero que estas noticias les gusten Y si te gusta Todo Dale like Y suscríbete al canal Campeón Que eso me ayuda muchísimo Bye bye